¿Cuántos son armas? 47,4,2 El otro dice 48,1, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Bien, ¿no? ¿Tú? ¿Empleador ahora, no? Pero sí se empleó, lo bueno que se empleó, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tal, Miguel? Ah, lás de lo, a los parques Bien, ¿está bien? Bien, ¿está bien? ¿Qué tal, Miguel? 43,2,3 Y una